Gracias, buenas tardes. 115 personas estaban en la lista de postulantes a ocupar cinco vacantes del Tribunal Constitucional, incluyendo su presidente, pero solo 113 fueron evaluadas debido a dos declinaciones. Del grupo de 20 de los aspirantes entrevistados este jueves, sobresalió Rodolfo Valentín Santos, quien criticó el sistema penitenciario del país y las condiciones de hacinamiento en que cumplen sus condenas los privados de libertad. Además, consideró que el aumento de las penas no es la solución para reducir los delitos. El aumento de la pena no disuade al que comete delito o crimen, no lo disuade, sino que se percibe como una retribución. Y la justicia en República Dominicana, y vamos allá, debe ser restaurativa, no una justicia vengativa, no una justicia que castigue. Entonces, el fin de la pena, el fin de la pena es la rehabilitación. Desde el Tribunal Constitucional, promover un proyecto de ley a fin de que se reduzcan los plazos para el Tribunal decidir los asuntos de que se trate, porque tratando de asuntos de alta trascendencia, pienso que el mecanismo de acceso al Tribunal Constitucional es muy lento. Las seis sesiones de entrevistas estuvieron marcadas por discusiones sobre temas espinosos y posiciones radicales de algunos postulantes, como la de Rigoberto Rosario, quien fue frenado por la vicepresidenta de la República por argumentar que la designación del presidente de la Suprema Corte de Justicia fue inconstitucional. Ya pasaron los primeros cinco minutos y les reiteramos que no vamos a aceptar falta de respeto, sino que se enmarque dentro de lo que está estipulado, para lo cual usted ha asistido libremente en el día de hoy. Analizamos la resolución de este órgano que designó al ciudadano Luis Jerry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia, llegando a la conclusión de que su designación es absolutamente inconstitucional, lo cual podemos probar con las alegaciones hechas por nosotros. Las preguntas más frecuentes fueron sobre el matrimonio entre homosexuales, las tres causales para legalizar el aborto, la posibilidad de la obligatoriedad de una vacuna y la sentencia 168-13 sobre regularización de extranjeros, también los derechos fundamentales y garantías y la extinción de la pena. Luego de concluidas estas vistas públicas y seleccionados, los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, estos deberán ser juramentados en el plazo establecido en la ley y tomar posición en sus cargos a partir del 28 de diciembre de este año. De mi parte es todo retorno al estudio.